Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte, que me digan las montañas, los océanos y los valles, que me digan el alto cielo, los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, bueno, queremos insistir, no queremos dejar esto a medias, esto es un proyecto del amor de Dios, ustedes saben el poder que tiene el santo Rosario, ¿no es cierto? Ustedes saben que es un arma poderosa. Y cuando uno reza el santo Rosario suceden muchas cosas, no solamente en la tierra, también suceden cosas en el cielo, y también suceden cosas en el infierno. Nuestra Madre nos ha dejado esta oración, la oración más cristo-céntrica que tenemos para que las almas se conviertan al Señor. Así es que vamos a hacer el tercer misterio luminoso nuevamente, con más fe que nunca, a pesar de todas las interrupciones y de los problemas que puedan haber, vamos a confiar en que Jesús está obrando esta noche, sobre todo en esta noche de Jueves Santo. Estos días son días de lucha espiritual, así es que vamos a retomar el tercer misterio, el anuncio del Reino de Dios, invitando a la conversión, rogando justamente por la conversión de todos los pecadores en el mundo entero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te rogamos que esta señal no sea interrumpida, pedimos la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel para que nos proteja en la transmisión de la misma. Bendito sea tu nombre, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos en esta noche, te damos gracias. Sé Rey y Señor de cada uno de nosotros. Santo eres tú, Señor, estás tú esta noche haciendo la voluntad de tu Padre. Nosotros también queremos hacer tu voluntad y tu voluntad es que perseveremos en la oración y que creamos en el poder de tu misericordia y de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tu vientre, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tu vientre, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, y socorre especialmente, a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. Dios está aquí, yo puedo sentir su bendición, yo sé que Dios está aquí, Amén. Cuarto misterio, contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesús, En este cuarto misterio, vamos a rogar por todos, nuestros familiares, amigos, conocidos, que están enfermos, enfermos del cuerpo, y enfermos también, del alma, vamos a pedirle, al Espíritu misericordioso, de Jesús, que esta noche, visite a nuestros, hermanos, que están en estado vulnerable, que han entrado, han entrado en este estado de enfermedad, de deterioro físico, y también deterioro espiritual, hay muchos hermanos, que están, viviendo estados de depresión, de ansiedad, de angustia, de soledad, Señor, te pedimos que esta noche, tengas misericordia, de estas criaturas, por las cuales, tú especialmente, estás dispuesto, a dar tu vida, y tu sangre, Señor, libéralos, de toda esclavitud, de enfermedad, de todo espíritu, de tristeza, de dolor, y de miedo, muchas veces, la depresión, también es producto, de un gran miedo, existencial, la negación, de la vida, Señor, ten compasión, de todos tus hijos, enfermos, esta noche, te presentamos, a ese hijo, que está enfermo, a esa hija, te presentamos, Señor, a nuestros papás, que quizás son, mayores, y que también están enfermitos, para que tú los sanes, a nosotros mismos, Señor, que tenemos enfermedades, que a veces, se nos descontrola, la salud, la ponemos en tus manos, y tenemos, y si tenemos, enfermedades crónicas, como artritis, artrosis, hipertensión, problemas, al corazón, problemas a la vista, problemas al oído, problemas a las articulaciones, problemas gástricos, problemas de próstata, Señor, te pedimos, que tú, esta noche, poses tu mano, amorosa, sobre cada uno, de nosotros, liberanos, Señor, permítenos, que en medio, del dolor, se pueda transfigurar, también, nuestro cuerpo, en un cuerpo, saludable, en un alma, saludable, Señor, tú tienes, tú tienes, en tus manos, la bendita posibilidad, de iluminar, nuestra vida, de darnos la paz, y la salud, en ti confiamos, a través de la poderosa intercesión, de María Madre, comienzan ustedes, Padre nuestro, que estás en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. La luz de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Hay temblor, un momentito, tengo que ver a mi, ver a mi familia, un momentito, por favor. que espera por ti, hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti, te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, ese saludo. Bueno, parece que, este jueves santo, está bien terremoteado, acabamos de tener, un sismo bastante fuerte, y yo tengo, que atender a mis papás, ellos, son dependientes, bueno, qué manera, qué manera, de suceder cosas, ¿no? En todo caso, esto deja en evidencia, de que el rosario, es efectivamente, una oración muy poderosa, ¿no? Y confiamos en el amor de Dios. Gracias, les doy a ustedes, por su comprensión, por su cariño. Vamos a terminar con el cuarto misterio, ¿no? Ustedes comienzan, Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Te llevé a caminos, llenos de espinas, y tus pies sangraron, solo por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, y socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración, no me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Señor en esta noche. Digámosle que no está solo Jesús, estamos contigo Señor, estamos en obediencia a tus pies, dándote gracias Señor. Santo es tu nombre. Santo, 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 Esta noche más que nunca te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias Danos Señor un espíritu para poder perseverar a pesar de todas las dificultades Hemos tenido muchas dificultades para hacer este Santo Rosario Pero aquí estamos porque Jesús nos necesita Quizás en otro momento hubiésemos huido como huyeron los discípulos de Jesús Antes de ser llenos del Espíritu Santo Pero ahora contamos con la gracia del Señor Contamos con la presencia de María y la presencia de San José Que nos dan el valor para perseverar aún en las situaciones difíciles Quinto misterio, terremoteado y todo, ¿no? Aquí estamos Señor Bueno, quinto misterio luminoso Lo que está sucediendo efectivamente esta noche en Jueves Santo Se instituye la Sagrada Eucaristía Jesús, Jesús, Tú no nos dejas Señor Tú nos has dicho Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos Gracias Señor por quedarte en el pan y en el vino Gracias Señor porque a través de Dios Tú te has ofrendado Como el Cordero de Dios La ofrenda perfecta La que ha venido a sustituir todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento Contigo se concluyó Ya el hombre no volvió a necesitar hacer más sacrificios para agradar a Dios Tú te ofreciste voluntariamente desde tu corazón misericordioso Para saldar la deuda que teníamos contigo Gracias Jesús Dios, durante la cena Jesús tomó el pan Dio gracias a Dios Lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed, esto es mi cuerpo Luego tomó en sus manos una copa Dio gracias a Dios Y lo pasó a sus discípulos diciendo Bebed todos de ella Porque esto es mi sangre Oh Dios, que en la Sagrada Eucaristía nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Amén Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz María 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 Madre María Reina María Discípula Ruega por cada uno de nosotros esta noche Comparte con nosotros las virtudes y las gracias de tu santo e inmaculado corazón Regálanos un nuevo tiempo junto a Jesús, a quien tanto amaste A quien acompañas durante su pasión y su muerte Pero también lo acompañas en su resurrección y en su gloria Madre del cielo, gracias bendita por acompañarnos, por protegernos, por cuidar de nosotros y de los nuestros Benditos, por velar por nuestras naciones Te ponemos en tus benditas manos, intercesoras Y en las manos de San José a nuestros gobernantes Para que sean conducidos por el Espíritu Santo Hacia los planes de Dios Te rogamos por la paz en Ucrania y Rusia Para que el Espíritu de la verdad triunfe en medio de todo este conflicto Para que el Padre de la mentira ceda ante el talón bendito de María Para que ella aplaste la cabeza de la serpiente y todas sus estrategias de horror De división y de muerte Te rogamos por las almas del purgatorio, sobre todo las más olvidadas Para que sean invitadas a contemplar el rostro de Dios También por todos aquellos nuestros que han partido a la presencia de Dios Por aquellos que se están preparando para este encuentro Por aquellos que esta noche están partiendo al encuentro del Señor Para que San José los guíe en este peregrinar hacia la casa eterna Por ese amor que nos ha regalado como comunidad para orar los unos por los otros Porque sentimos que el Señor ha hecho obras grandes en nuestro corazón Que siempre siga haciendo así Que el día de mañana Señor, Viernes Santos Viernes Santos estaremos junto a Ti Estamos junto a Ti en un estado de vigilia De amor permanente Reina del cielo Reina de los patriarcas Reina de los profetas y de los apóstoles Reina del universo entero y de nuestro corazón Te saludamos diciendo Dios te salve Reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a Ti Clamamos los desterrados hijos de Eva A Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Y a Ti, Padre Celestial En el nombre de Jesús, Tu amado y bendito Hijo A quien decidiste inmolar por causa de nuestras culpas Te agradecemos Tu infinito amor y Tu fidelidad Padre eterno, cuyo Hijo unigénito por su vida Muerte y Resurrección nos ha merecido el premio De la bienaventuranza eterna Concédenos a quienes meditamos Los misterios del Santísimo Rosario de la Virgen María Imitar lo que en ellos se contiene Y alcanzar lo que prometen Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén A Ti, glorioso Patriarca San José También te invocamos diciendo Glorioso Patriarca San José Cuya intercesión sabe hacer posibles Las cosas imposibles Ven en nuestra ayuda en estos momentos De angustia y dificultad Toma bajo Tu protección Las situaciones tan serias y difíciles Que te encomendamos A fin de que tengan una feliz solución Nuestro bien amado Padre Toda nuestra confianza está puesta en Ti Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María Muéstranos que Tu bondad es tan grande Como Tu poder Bendito seas San José Y a Ti San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre Él su poder En nuestra humilde súplica Y Tú, oh Príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Queridos hermanos De corazón Le agradezco la paciencia Por habernos acompañado Hemos tenido un comienzo bastante interrumpido Pero sin embargo Estamos aquí Poniendo nuestra confianza En el Señor María Santísima Nuestra Madre Nos cobija como siempre Bajo su manto protector Y San José Nos abraza con su túnica de amor Y de segura Protección también Protegiendo nuestros corazones Y nuestras familias Que Jesús amoroso Esta noche También nos invite a cenar a su corazón Jesús dice Yo estoy a la puerta de tu corazón Y llamo Si Tú me abres Yo entraré Y cenaré contigo Dejemos que Jesús Esta noche Entre Tome el lugar que le corresponde Tome el lugar que le corresponde en nuestro corazón Y comparta con nosotros Una cena Íntima Llena de verdad Y de vida Que Jesús sea el camino Que nos conduzca al Padre Siempre En la obediencia En el silencio Como lo hizo nuestra Madre Y nuestro Padre Que seamos nosotros portadores De esta bendición para nuestras familias Señor Jesucristo Esta noche bendice nuestros hogares Bendice a los miembros de nuestras familias Protégelos de todo mal De toda enfermedad De todo accidente y catástrofe Que vengan tus ángeles poderosos A acampar Alrededor de nuestras casas Y que tu bendición Recaiga sobre nosotros En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Un abrazo gigante Una bendecida Fiesta del Tríduo Pascual Estaremos en contacto Si Dios lo permite En estos días también Para compartir la alegría De la resurrección de nuestro Señor Quiero compartir con ustedes Una canción Que me regaló Nuestra Madre La Virgen María Y que con mucho gusto Comparto con ustedes Es una canción Que dice muchas verdades Verdades que no fueron Escritas desde un corazón humano Sino que yo creo Que el Espíritu Santo En su generosidad La compartió Simplemente la compartió Con este pobre Y sencillo Siervo del Señor A ella Una canción Que nos revela Cosas muy bonitas Se la regalo A todos ustedes En este Jueves Santo Gracias Madre del Cielo Gracias San José Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Celestial Por esta hermosa familia Que nos han regalado Una canción Cuya inspiración Se la adjudico directamente A María Una canción que compuse Semana después De consagrarme a ella A ella Que sin pedirlo Dios la coronó De estrella Que ya brillaba Antes de Que amaneciera Será la bella Mujer vestida De sol Ella Conoce de Memoria Todos los Silencios Camina sobre Las mentiras Y los Miedos Serenamente Ahora te dice Cree en él Ella Que hizo Que hizo De la fe Nuestro Mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió Todo Con tal de Vernos Regresando Hacia Jesús Ella Que ofreció Al padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco panes Y dos Peces Para que se Multiplicará El santo Amor Ella La que no Duerme Nuestra eterna Centinela La que te Abraza Fuerte En medio De la Prueba Se convirtió En tu Madre A los Pies De la Cruz Ella Llena De gracia Es Escudo Y Fortaleza La más Temida Revestida De Pureza Es La Guerrera Que va A luchar Junto A ti Ella Que hizo De la Fe Nuestro Mayor Tesoro Que por Hacerse Nuestra Madre Vendió Todo Con tal De Vernos Regresando Hacia Jesús Jesús Ella Que ofreció Al Padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco panes Y dos Y dos Peces Para que se Multiplicará Caras El santo amor El santo amor El buen amor Bendito amor Bendito amor Bendito amor Gracias Gracias plena Desea para todos Ustedes y para sus familias Una santa noche Gracias Gracias a Jesús Gracias a María Gracias a José Y gracias a ti